¿Tienes una cita a este San Valentín y no sabes qué usar? Acompáñame y durante este video te daré algunas ideas. Si tu cita es en un lugar elegante pero no quieres lucir tan formal, te aconsejo utilizar una blusa en chifón color blanco combinada con unos jeans negros con rotos en la rodilla y los complementes con un chaleco de pelo sintético y unos tacones de estilo bojo que estilizan tu figura. Si la cita es más una noche de fiesta, yo utilizaría unos leggings negros con detalles dorados y unas botas negras de tacón combinadas con una blusa rosa con toques de brillo y una chaqueta de cuero sintético. Como alternativa puedes utilizar una blusa en Animal Print. Si tu idea de cita es algo más relajado pero no por ello va a ser algo más aburrido, te sugiero entonces que utilices una chaqueta en print floral. En mi caso yo la estoy combinando con una blusa roja. Además puedes utilizar tus jeans favoritos y unos botines negros con algo de tacón. No olvides que el complemento perfecto es ser tu misma y que te sientas cómoda con lo que llevas puesto. Les deseo a todos un San Valentín inolvidable. Bye. Bye.